¿Listo? Jorge Valles. Elena Briones. Presente. Danesa Calero. Danilex Castro. Presente. Kevin Castro. Presente. Emine Esquinosa. Presente. Darlin Fajardo. Presente. Cristel Gómez. Presente. Noemías Herrera. Neemías. Presente. Stalin Jiménez. Presente. Antony Jurado. Leandro León. Angélica Mesa. Walter Mora. Presente. Robbins Morán. Él tiene problemas de conexión, ingeniero. Me dijo que le haga saber esto. De igual manera. Edison Morán. Presente. Cintia Quinto. Presente. Lulisa Reyes. Álvaro Román. Presente. Adonis Lujer. Presente. Narcissa Torres. Presente. Perfecto. Alguien que me haya escrito por ahí. Nadie. Bueno. Estoy medio como que resfriado. Voy a parar para que no escuchen. Gracias. ¿Nada, no? Ok. ¿Dónde estamos? Bueno, quiero preguntarles una cosa. ¿Vieron lo de tendencias de la mañana? ¿Quién vio lo de tendencias? Una charla del instituto en el cual participó una señora que manejaba un data center del Banco Bolivariano. Carlos Marzola y ¿Quién más? Una persona que maneja tecnología. No me acuerdo con peso. Es de panso. Es mi mano. Algo por el estilo. Y que manejaba lo que era la tecnología. Lo que era la tecnología. No. Telefonía troncal. ¿Alguien vio? Nadie. Nadie. El que vio con los deditos de arriba, por lo menos. Nadie. Ni cómo comentarles. Venga. ¿En qué nos habíamos quedado la vez anterior? Ni cómo comentar lo de tendencias de la mañana. ¿Hablaron lo de la tecnología 5G? ¿Alguien tiene algo de experiencia al respecto? ¿O de conocimiento? ¿Qué piensan que es la tecnología 5G? Belén, que estás que te ríes de ahí. Cuéntanos. Estábamos en el proyecto de... Arreglando que no le salió algo de... No me acuerdo si era lo sombreado o algo así. Creo que estábamos haciendo. Ayer. Ella te dio... No, pero ¿qué opinas de la tecnología 5G? Es muy buena. Creo yo que es muy buena. Es muy rápido. No sé por qué. Ya. Hace ayer ya no salió eso. Pero bueno, hasta que se habla del NETBIG. En sí, la tecnología 5G es mucho más rápida, ¿no? Unas 15 veces más rápida de la 4G. Pero hay que poner en la balanza porque hay unos estudios de la ONG, ¿no? De la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el cual estima que hay radiación de esta tecnología. Y lo que afecta es a los pulmones. Y en este tema y en este tiempo de la pandemia, no es muy... Muy, ¿cómo se llama? Muy utilizada. Sin embargo, en Colombia ya han puesto las antenas 5G en Colombia. Y pueden ver al... Justo veía un video que habían puesto ya a lo largo de una avenida, pasando cada 20 metros, una antena de 5G. Pero ¿qué sucede? Que eso afecta a los pulmones. Da cáncer. Ahora, les pregunto a ustedes, poniendo en la balanza, ¿este momento es acertada la idea o no? Debate, debate. A ver qué tal lo hacen. Desde ese punto, desde la salud, yo creo que entonces mejor sería la red que tenemos ahora, que creo que es la 4G, creo. 4.5G. La 4G. La diferencia de la tecnología 3G, es el triple veloz de lo que es la 2G. A ver, la 3G, la 3G, sí. 4G. Y la 5G, sí, es 15 veces mayor. 15 veces más rápida que la 4G. Imagínense en el impacto. Tecnológicamente se avanzaría un montón, porque se puede prácticamente estar en tiempo real, en situaciones reales. Por ejemplo, manejando un vehículo, un vehículo inteligente, que ya lo hay, que tienen sensores y saben para dónde dirigirse, dónde hay un obstáculo y dónde no. Y con la garantía del Google Map, pueden saber dónde ir. Y con la garantía del Google Map, pueden saber dónde hay un obstáculo y 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 dónde hay un obstáculo. Y con la garantía del Google Map, pueden saber dónde hay un obstáculo y dónde hay un obstáculo y dónde hay un obstáculo y dónde hay un obstáculo. Y con la garantía del Google Map, pueden saber dónde hay un obstáculo y dónde hay un obstáculo y dónde hay un obstáculo y dónde hay un obstáculo. Profesor. Mande. Y en el AI también hablaban del Data Center. Ah, sí. Ahí les dije una pregunta. Pero eso no entendí muy bien sobre qué se trata. ¿De qué parte lo entendiste? O sea, que por ejemplo, ahí la ingeniera decía que ella trabajaba ahí, que muchos iban a hacer prácticas y a muchos se les hacía complicado porque es como un área que es de mucha, como que los estudiantes tienen que tener mucho cuidado. Muy sensible, por los datos que se manejan ahí. Ahí, por ejemplo, yo soy certificado en la ISO 27001. Por eso yo le pregunté si alguna norma tienen de certificación. La ISO 27001 es seguridad de la información. Por varias, varias cosas que hay que cumplir dentro de esa norma. Y dentro de eso está el acceso a los Data Centers. Es muy riguroso. No es simplemente el hecho de coger y ingresar y ya. Ahí no. Ahí tienes que, por ejemplo, poseer un sistema de acceso. Puede ser biométrico, puede ser digital, puede ser. Pero lo más esencial es que sea biométrico, ¿no? ¿Ustedes saben por qué es biométrico? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Biométrico? Biométrico es porque puede medir cualquier parte del cuerpo. Es decir, biométrico puede ser para la huella, para los ojos, para la mano. En definitiva, cualquiera que tenga una identidad única de la persona. Ajá. Bueno, entonces, para este tema hay que tener registros. Como decía ella, para qué va, cómo va, qué archivo va a sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante interesante. Yo alguna vez tuve la suerte de visitar el data center de Telconet. El data center de Telconet es enorme. Y queda en Guayaquil, ¿no? Vía para... Para playas. No para... Por la perimetral. Ya para vía playas. Entonces, entramos y todo era redundante. Hasta los mismos edificios había dos similares. Y hay categorías en los data centers por el tema de redundancia. El data center de acá, de Telconet, tiene cuatro estrellas de cinco. Y adivinen por qué no tiene la quinta. Y nadie en el Ecuador, ningún data center del Ecuador lo va a tener. Es porque no hay redundancia en energía eléctrica. En proveedor de energía. Porque hay un solo proveedor de energía en el Ecuador. Que es la CENEL. Si hubieran dos, ahí sí la situación fuera muy distinta. Pero no lo es. Entonces, ahí tienen redundancias de absolutamente todo. Es una belleza. Incluso hay un sector solamente para vulnerabilidades. Las vulnerabilidades que pueden... Que existen y que pueden haber. Están en permanente estudio de ciberseguridad. Es un mundo súper distinto. Es súper chévere. Como dijo la señora, es 24-7. Obviamente que el momento que surge alguna situación, tú tienes que estar previsto para eso. Si tú no puedes acceder, obviamente debes tener a la persona que lo puede hacer. Es bonito, es bonito, es bonito. A mí me gusta bastante. Y yo trabajo bastante con el tema de... Hay empresas bastante polarizadas. ¿Saben lo que es polarizada? Jorge. ¿Sabes lo que es polarizada? ¿Emilín? No, profesor. ¿Edison Morán? Polarizada. Ya tienen que tener esas palabritas en mente. ¿Han escuchado en las noticias? Hay polarización en el tema económico. Hay polarización en el tema político. Son puntos de vista distintos, de polo a polo. O sea, si tú dices gran, pues dice negro. Esa es polarización en diferentes polos. Entonces, como hay polarización también en el tema de empresa, en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, estaba haciendo, no les voy a decir de qué cooperativa, pero estuve haciendo el tema de una consultoría para la seguridad de la información en una cooperativa de AMBAT. Y esta cooperativa, en cambio, no tenía nada de seguridad. Distinto a lo del Banco Bolivariano que le escucharon, que tenía un montón de cosas. Bueno. Adentrándonos a la materia nuevamente, estábamos en lo que eran los menús, ¿no es cierto? Y lo que no nos salía, era porque no estaba bien puesta la dirección del CSS. En este caso ya lo está, y lo podemos ver. No, perfecto. Y lo podemos ver cómo se va haciendo, ¿no? ¿Dónde están? Correrémosle. Hasta la fecha estamos haciendo, ¿cierto? Ahora que tenemos que diseñar la parte de los bloques y la parte del contenedor. ¿Sí? Por lo tanto, nos vamos a ir acá, a Style, y le vamos a dar, es el contenedor. Creo que tenemos ahí uno que dice contenedor. No me saca, eh. No me van. Ahí está. Contenedor. Perfecto. El contenedor lo vamos a dar un espacio del mismo que le dimos al, el mismo que le dimos al al menú. Es en porcentaje el 85%. ¿Ok? Entonces pondremos el width. 85%. Tenemos el gain. Le vamos a hacer auto. de acuerdo a lo que vaya, vaya trayendo, o lo que se vaya llenando en el contenedor. El margin. Para que no se peguen, ¿no? Para que no se peguen las letras al margen inicial, le vamos a poner de 0p, 0px, auto. para encerrarle este momento. Para encerrarle. Pero el margin top, margin top, el de arriba, margin top, el de arriba, le vamos a poner uno de 30px. ¿Ok? Con tu coma y le vamos a poner un margin button. Margin button quiere decir el de abajo de 30px igual. Para que no se peguen entre los márgenes o entre la parte superior y la parte inferior. ahora debe haber cambiado. Pero todavía no le damos algún algo más, ¿no? Ahorita se debe acomodar estas partes. Las de adentro. ¿Sí? Se va acomodando de acuerdo a lo que nosotros vayamos diseñando. ¿Sí? Perfecto. Pero ya vamos a seguir yendo más adelante cómo se sigue transformando esta página. Ahora vamos con el site Cidebar. Cidebar. Y el Cidebar lo vamos a poner como un un alguien está ingresando. Le vamos a le vamos a poner el que sea flotante pero a la derecha. Flotante a la derecha. Vamos a poner un width de este de 25%. Claro, debemos tomar en cuenta debemos tomar en cuenta que estamos dentro del contenedor, ¿no? porque el Cidebar está dentro del contenedor. Debemos tomar en cuenta. Un height de auto, ¿no? Dependiendo de cómo se vaya llenando. Un height auto, un board de radio, un board de radio, de radio, el board de radio, era para Belén. Ayer mismo lo dijimos. ¿Para qué es el board de radio? Está compartiendo pantalla de Next Day. ¿Cómo me dicen? Bueno, pero ¿para qué es el board de radio? Estábamos en el tema de Siderway. Para redondear los bordes. Perfecto, para redondear los bordes. Gracias por la colita de la Belén. Ok, Marlin Wright. El margen derecho le vamos a poner de 5px igual. Ahora el slider o el sidebar debe estar ya a su derecha flotando para que de cierta manera se vea ya diferente. Miren, ya está la izquierda y hasta la derecha el tema de los artículos. Todavía se sigue viendo peor, ¿no? Pero lo vamos a seguir mejorando. Listo. Ahora acá tenemos en el índex tenemos el sidebar perfecto y tenemos una clase llamada bloque, una clase llamada bloque. Para ingresar a las clases, para ingresar a las clases lo hacemos por medio del punto y lo vemos aquí, bloque. Perfecto. cuando lo tomamos el bloque acá lo vamos a poner ciertas características, por ejemplo display block para bloquear. Vamos a ponerle un width un 90%, pero el 90% del bloque es del 25% de este de aquí. Ojo, ¿no? O sea que va a ocupar casi el 90% del 25%. No sé si me hice entender. Es decir, de aquí ay, que burrín. Deje de compartir. Ya. de esto de aquí es del 25%, ¿sí? Del 25%. El 25%. Sin embargo, el bloque va a estar ocupando el 90%. El 90% de este 25%. Este es del 90% de este 25%. 90%. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Dado eso, sigamos. Ya. 90%. Un margin. Un margin. Este es diferencial en un 0px. 0px. Out. Un margin. Un button. Un margin. Un button. De 35px. Ya van a seguir notando la diferencia y cómo se va, cómo va evolucionando el background. Le vamos a poner blanco. Ahí pueden depender, dependiendo de sus, de, de lo que les gusta. Pueden cambiar todo esto. Un party de todos los lados. Ojo, ¿no? Si ustedes ven y yo pongo padding. Hay padding button, hay padding left, hay padding right, hay padding top. Pero el padding solito nos ayuda en todos los márgenes. Izquierdo, derecho, derecho, bajo y alto. Ok. El padding. Y le pusimos de cuántas? De 15. Y ahora un box shadow para aquel shadow. Para los las sombras, ¿no? 0px, 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 1px, 1px, y un color RGBA. Ahora ya vamos a utilizar el RGBA para utilizar de varias formas, ¿no? El 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, en este vale hacerle algo chévere. La opacidad, que es del último. Ok. Toma, del otro. ctrl-V, ctrl-V, ctrl-V. Solamente le copiendo, pero de ahí le voy a cambiar para que, por ejemplo, este sea 3, este sea 7. Pueden ir jugando con los DRG, con los shadow, para ver cuál es el que le queda más, el que le gusta más. El otro le podemos 0, 0, 1, y podemos ya, en vez de RGBA, para que vean que también vale, podemos ponerle F, 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 F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, y el último, le pondremos, lo que haremos de este de acá, son 4, ¿no? Le vamos a poner, 0, menos 3, 2, 2, PX, 0, 6, 5. Y arrancando de eso, vamos viendo como nos queda. Perfecto. Y debe afectarnos los dos, no solamente el uno, sino los dos. Miren. Ya lo tenemos el uno, identifícate y el otro, regístrate. Pero todavía como que no se va viendo algo más efectivo, ¿no? Pero bueno, ya se va notando la diferencia del uno con el otro. Ahora vamos a darle un, déjenme ver una cosa. Aquí me falta algo en el índex. Si bien es cierto, aquí tenemos un bloque, aquí tenemos otro bloque, pero deberían ser diferentes. 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 Ya, aquí, no me gusta cómo está, así que le voy a hacer un cambio, le voy a poner un div y le voy a poner este, con el ID register. Igual va a tener el número de bloques. Y aquí también le vamos a poner, hay que boot todo este bloque. Perfecto. Ahí. Y acá le vamos a poner el div de cierre. Justamente. Con este pequeño cambio, vamos a ver los pasos. Ya tenemos uno y el otro abajo. ¿Se le ven? Es mucho mejor así. Y es mucho mejor por el tema de que se va a ver, se va a ver, se va a ver indistinto el uno del otro. ¿Sí? Ahora sí. Vámonos poniendo, estos son H3. Estos de aquí son H3, si no me equivoco. Si no, es H3. Vamos adentrándonos a ese. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner .bloque. .bloque. H3. A todos los H3 que tengan de la clase bloque, va a afectar esto. O sea, a los dos bloques que tenemos, el uno es para loggearse y el otro es para registrarse, les va a afectar este mismo. Y le vamos a poner un margin, un margin button. De 15 píclas. Listo. Este de aquí no. No del, no del uno del otro, un bloque del otro, sino de la parte de arriba hasta la, hasta en la palabra identifícate o la palabra identifícate. Ahora regístrate. En otras palabras, con el dibujito, esta parte de acá. Ok. Perfecto. No me vieron. No me vieron. Es cierto. En otras palabras, de esta parte de aquí. Ahí se me fue. Y aquí. Exacto. Listo. Ahora sí, pasémonos al otro. Ya tenemos nuestro bloque. Ahora les vamos a afectar a todos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cómo llamábamos algún, alguna etiqueta, alguna etiqueta del, del don? ¿Con punto, con asterisco o sin nada? Edison Morán. ¿Cómo llamábamos a una etiqueta del don? ¿Con punto, con asterisco o sin ninguno de los dos? A una etiqueta que ya está en el proyecto. Ajá. Sin necesidad de ninguno de los dos. Perfecto. Edison ha sido aquí. Label. Ahora voy a llamar a los labels. Y de estos labels voy a llamar también a los inputs. Para darles una cierta forma. En esto le voy a poner, dentro de estos voy a poner qué tipo. Los tipo text. Text. Y. Los tipo email. debido a un de Winsick email. Y ahí. Y había otro que no recuerdo, era el tipo. Tipo, tipo. Tipo, tipo, tipo. Tipo password. Todos los que están en este index de acá. en esta parte de acá los labels, los input text, los email y los password a todos ellos voy a afectar en una sola llamada entonces acá le voy a poner voy a abrir llaves en las llaves de aquí si ya le ponemos que es lo que vamos a que estilo le vamos a colocar primero el display el display el block para que se nos haga en bloques que se visualice en bloques multi-common después del width width le vamos a poner un 95% del 25% que estábamos utilizando seguimos ahí dentro del 25% un margin margin top de unos 2 píxeles un margin button de unos 2 píxeles igual y un border radius ya sabemos todos para qué es el border radius border radius border radius de 5 píxeles ok dentro de este también le puedo poner text, email y password un padding padding de 5 píxeles y también un margin button un margin button tenemos el margen de arriba ah no el margin button ya tenemos vamos a ver cómo nos va con ese margin button o si no le cambiamos esperemos de cómo nos va quedando ah ya se ve mucho mejor no es cierto y que nos el margin button nos separe un poquito más vamos a ver qué tal nos va con el de margin button de 10 10 píxeles 10 píxeles está mucho mejor el que son cierto ok estamos hasta ahí miren ya nos va quedando mejor diseñado ya se va viendo otra cosa no es cierto y todo esto con estilo señores todo esto con estilo verán para irnos un poco más rápido me propongo una de dos cogemos 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 o copiamos o vamos viendo de uno en uno que dicen ustedes tiene ventajas y desventajas el primero si cojo copio de lo que ya tengo obviamente no lo vemos uno por uno y la otra la ventaja sería que nos vamos a ir más rápido al código que vamos a a programar ok dicen ustedes pido comentarios los que quieren que copie y ver y no ver uno por uno levanten el dedito ya y los que quieren ver uno por uno levanten el dedito nadie creo que va a ganar el que copiemos si me escuchan o no me escuchan ya me ya me vino la duda otra vez los que quieren que copie todos los estilos los que quieren que copie todos los estilos y solamente ya pasamos a la programación que hace el dedito los que no quieren que copie ya va uno dos tres cuatro cinco seis siete hasta siete ocho hasta ocho me levanté vamos a decir tengo un dato irreal ahí porque si obviamente yo copio y les hago ver solamente de pasada claro que vamos a verlos uno por uno pero ya copiados es mucho más rápido y ya nos vamos a ir de una a la programación pero los que los que quieren ver uno por uno entonces como lo venimos haciendo claro está que ahí está la autoeducación no ahí tendrían que revisar ustedes si algo me entendieron porque ahorita también les les noto un poco distraídos profe no tienen nada que ver de eso pero es que como yo entré cinco minutos diez minutos después no tengo la asistencia me podría ayudar con la asistencia dame un segundo ya ah que más que también nos va a favorecer esto el copia es de que vamos a llegar mucho más rápido a la programación de ángulo a ver si y no por favor tengan a la mano el polo de averiguar porque para mí me pongo en el aspecto del programador a veces mi bola le paro los CSS yo lo cojo y claro que sé pero no le paro mucha bola más bien trato de acoplar y punto no es que ese rato voy a sacar me pongo en este plano también me interesa más más la programación como tal a ver señores los que tengan listo por everywhere ya estaba en el mecanismo ¿no es cierto? ¿no es cierto? tenemos cinco minutos cinco minutos antes de terminar la clase y con eso para la próxima clase más bien ya le tengo diseñado y con eso avanzamos más rápido por favor el polo everywhere y voten ¿alguien ya votó? porque la vez anterior no se reflejó rápido ya sí por acá vamos a dar respuestas ya me gusta un 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 ¿Cómo les va? ¿Eh? ¡Luca! Casi van en parte ¿Por ahí alguien qué? Esto está peor que la consulta popular 24.46, bastante estrecho Casi prácticamente la mitad que hoy Yo creo que segunda vuelta, profe ¿Mande? Segunda vuelta Bueno, bueno Que piensen bien ¿Ves? Ya llegaron 50-50 Va ganando el sí todavía Segunda vuelta Estamos indecisos muchachos Siempre que no Porque como programador Siempre estimo que lo Los CSS son importantes Y se ven súper bien Pero es clase de programación ¿No? Sí Y los vestilos Los puedes Los puedes descargar O puedes manejar incluso con Bootstrap ¿Conocen la librería Bootstrap? Deberían conocer la librería Bootstrap Ya vamos a trabajar también con Bootstrap Para ciertos casos No 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 Gracias. Mira, parece que ya no hay cambios, ¿no? En un margen muy estrecho de votación, hemos llegado a la conclusión del que el sí ha ganado con un 54%. Y el otro, hemos llegado al 46% en el no. Es un margen bastante considerable de las personas que no lo quieren. Y obviamente es porque quieren aprender de mejor manera también los CSS. Entiendo su preocupación, pero también entiendo que van a tener el código a la mano. Y ahora lo que hemos hecho, lo que vamos haciendo, prácticamente va siendo repetitivo ya en este punto. Por ejemplo, los padding, los margin, los box shutdown, los text shutdown, que son sombras. Que más los radiobutons. Entre otros, ya dije padding, margin, tecna line. Hay un montón, un montón de código en lo que es los CSS. Sin embargo, muchachos, de este punto en el que estoy, para adelante se vuelve repetitivo. ¿Bien? Entonces voy a tomar la palabra del grupo del 54%. Sin embargo, tomando también la opinión del 54%, voy a coger y voy a explicar detenidamente lo que ya voy a hacer para la próxima clase. O sea, todo lo completo del CSS. ¿Estamos de acuerdo así? Muchachos, ¿sí o no? Creo que considero que explique mejor lo que usted crea que son más esenciales y más importantes y que usaremos más. Sí, incluso vamos a adelantar un poco más. Y lo más esencial para mí es la programación. De esto es lo que van a, de esto es la carrera, se trata la carrera como tal. Ok, concuerdo con Edison y, pero sí vamos a explicar, voy a copiar para la siguiente clase, pero sí vamos a explicar uno por uno de los CSS. Ok, siendo la una y cincuenta y nueve de la tarde, creo que tenemos solo una hora, no, si no me equivoco. Ok, entonces quedamos para el día que tengamos clases, creo que es martes y son cuatro horas con ustedes cansadas, pero bueno, cuidarásen, nada que es viernes y el cuerpo lo sabe, no salgan todavía. No salgan todavía. Yo sé que les pican las patitas por salir, pero todavía no. No, dice ese. Bueno, voy a desear mucho, muchachos. Que a mí me pican las patitas por salir, no se diga ustedes. Chao, chao.